Buenas gente, rehago este video para comentarles un poco sobre los intrínsecos que hay activos hasta el momento. Solo falta el 10 de comando que probablemente aclare que hace en la descripción para no hacer todo el video de vuelta de gusto. Los intrínsecos son ramas de especialización a la cual le ponemos puntos para librar diferentes habilidades como parte de un escuadrón de Rayjack. Los puntos para mejorar los intrínsecos son adquiridos cuando hacemos misiones de Rayjack. Nos dan una pequeña cantidad al completar una misión y el resto lo adquirimos de la afinidad ganada en la partida. Un porcentaje de la afinidad ganada es convertida en intrínsecos. Cada 10.000 puntos de afinidad es un punto de intrínsecos. Así que cualquier boost de afinidad que usemos potenciará nuestro farmido de intrínsecos, véase boosters y espetas. Durante las misiones de Rayjack el rango de afinidad es infinito, así que cualquier cosa que haga un compañero que nos dé afinidad nos ayudará a conseguir aún más intrínsecos. Aunque en la pantalla de loot veamos 0 de 1000 puntos de intrínsecos, luego de testear al menos al momento de la subida de este video, esos 1000 puntos para conseguir un intrínseco podemos tomarlo como que son el 10% de la afinidad ganada por cada acción. O sea, si eliminamos un enemigo y ese nos da 500 de afinidad, recibiremos 50 puntos de 1000 para conseguir un intrínseco. O para hacerlo sencillo, el 10% de la afinidad que hagamos durante la partida se acumulará para el progreso de intrínsecos. Necesitamos 1000 puntos de estos para conseguir un intrínseco. Esperemos que quede claro eso. Pero continuemos. Necesitamos una cantidad cada vez mayor de intrínsecos para seguir subiendo de nivel cada rama y desbloquear nuevos perks con esto. Escalará duplicando el valor que costó el nivel anterior. El primer nivel costará un intrínseco, un punto intrínseco. El segundo, dos. Y así por el estilo, llegando al nivel 10 a costar 502 intrínsecos. Para un gran total de 1023 intrínsecos para maxear una rama. Cada nivel de intrínseco nos dará 1500 puntos de maestría. Así que tienen un total de 75000 puntos de maestría para farmear solo de intrínsecos. Para farmearlos no necesitan tener un rayjack. Pueden ir en público y luego gastar los puntos que consiguen dentro del orbitador. Yendo a la consola de modificación de rayjack. Recomiendo que se armen su rayjack. Y para esto les dejo información en la descripción para los interesados. Ahora es más fácil que nunca para conseguírselo. Ya que quitaron los lugares clásicos de leveo para intrínsecos. Hoy día diría que lo más cómodo para farmearlos es en las defensas corpus. Pero es opcional. He notado que con booster repitiendo cualquier misión se conseguirán intrínsecos muy fácilmente. Como resumen recomendaré que mínimo se suban al 5 tácticas, 4 pilotaje, 3 artillero y comando es opcional. Ahora me tomaré el tiempo para detallar que hace cada intrínseco que sea relevante. Los que dan mejoras, equipamiento y velocidades. No me resulta necesario hacer mucho hincapié, pero aclararé lo que modifiquen algún tipo de comportamiento. O nos abran nuevas opciones para que se entiendan lo que hace. Comencemos entonces con tácticas. Para mí táctica es la rama más interesante, la verdad, y más útil cuando jugamos con gente. El primer rango de táctica nos da acceso al panel táctico. Donde podemos utilizar los mods tácticos y podemos ver a la tripulación. Para utilizar los mods mencionados deberán equiparlos en el plexus. El sistema de plexus lo explicaré en otro video cortito para no atiborrar la información este. El panel táctico se activa con la L de base en PC. No tengo idea cómo será en consolas. Y se puede rebindear, o sea, cambiar la tecla en PC para otro botón más conveniente. En mi caso uso la Z para abrir el panel táctico. El segundo rango de táctica nos da acceso al lanzamiento de habilidades de nuestros aliados dentro y fuera del Rayjack. Cada Warframe tiene una habilidad utilizable y cuando seleccionamos el botón podremos ver un área donde se lanzará. Si queremos lanzar una habilidad de nuestros compañeros fuera del Rayjack, tenemos que seleccionar para ver a nuestro compañero. Y lanzamos la habilidad en la zona específica. Otra cosa que agregará al segundo rango es la posibilidad que acabo de mencionar de poder ver qué están haciendo nuestros compañeros. Bien de bollero, pero útil para saber si ya ingresaron a una nave o cosas por el estilo, para saber qué están haciendo. No andar preguntando 25 veces, entraste a la nave, entraste a la nave, entraste a la nave, bueno, etc. El tercer rango es muy útil para reparaciones y salidas rápidas. Nos permite teletransportarnos por el Rayjack cuando hacemos clic en las pequeñas llamitas blancas, por así llamarlas, gotitas, no sé cómo llamarlas, que hay en el mapa. Es instantáneo y podemos utilizarlo aun cuando estamos en alguna estación de combate o pilotaje. El cuarto rango es también muy importante para ahorrar tiempo. Cuando tenemos este rango, al utilizar el OVNI fuera del Rayjack, seremos transportados dentro del mismo luego de unos segundos. Cabe aclarar que no funciona cuando estamos dentro de las misiones principales de las nuevas, véase los exterminios, defensas, volátiles y Orphix del lado corpus. El rango 5 nos permite utilizar los Necramechs solo en las misiones de Rayjack, al menos por ahora. Esto es buena idea tenerlo si desean hacer las misiones de Orphix. Es más cómodo y también lo es tener su propio Necramech modeado y demás, cosa que intentaré traerles en estos días, en lo posible. Build e información sobre ambos Mechas. No prometo nada, pero pronto. ZUN El rango 6 disminuye un 25% el consumo de energía de los mods de batalla. Cabe aclarar y recordar que ahora usamos la energía de nuestros Warframes para lanzar esas habilidades. El rango 7 nos disminuye un 20% el enfriamiento de las habilidades tácticas, las que se activan en el panel que descubrimos con el primer rango. El rango 8 disminuye el enfriamiento del Blink cuando estamos en Archie Alas por un 25%, y también disminuye el tiempo de reutilización del Necramech cuando lo perdemos por un 25%. El rango 9 disminuye otros 20% el enfriamiento de los mods tácticos, o sea, hasta un máximo de 40%. Y por último, el rango 10 nos otorga la capacidad de teletransportarnos a cualquier aliado, lo que nos permite revivir o ir a dar soporte cuando alguien necesite en cualquier lado. Muy práctico. Ahora pasemos al pilotaje. Subirse pilotaje es importante para tener movilidad rápida en las misiones, si no, andaremos como una babosa. En el rango 1 desbloquearemos el boost, el nitro, el impulso. Bien simple, como si estaríamos sprintando, apretamos el botón para desplazarnos rápidamente. Ahora, sin sistema de estamina ni nada, solo apretamos el botón y ya. El único detalle es que no podemos atacar mientras estamos haciendo el boost, así que frenaremos si queremos disparar. En el rango 2 nos desbloquean la maniobra vector. Esto véanlo como un dash, un pequeño dash. Solo presionan el shift o el botón de sprint, como si quisieran dar un roll, y se desplazarán rápidamente. Esto tiene un pequeño enfriamiento. Con el rango 3, al hacer un dash, los proyectiles en vuelo que estén por impactarnos perderán objetivo. Útil para evadir daño. Con el rango 4 desbloqueamos el drift, la maniobra de derivación. Para hacerla, deberemos presionar dos veces el shift o el botón de sprint, y mantener presionado la segunda vez. Esto pueden hacerlo en cualquier dirección y notarán el incremento de velocidad sustancial. Con el rango 5 triplicaremos la aspiradora de loot cuando estamos desplazándonos con el impulso, el drift o el dash. Con el sexto rango, tenemos 25% de probabilidad de que una nave de abordaje nos pierda como objetivo y explote simplemente. Con el rango 7, solo recibiremos un boost de velocidad para el necramec. Con el 8, recibiremos lo mismo pero para las archialas. Tanto el boost del necramec como de las archialas se aplicarán para misiones fuera de Rayjack. Con el 9, recibiremos daño reducido al impulsarnos y haremos daño de impacto a los enemigos que choquemos. Y por último, al 10, nos darán un blink como en las archialas, que no es muy útil, paré a ningún lado, pero sí para escapar si estamos rodeados de enemigos. Simplemente presionamos dos veces espacio y saltaremos. Tiene un enfriamiento estabilidad. Ahora pasemos a artillero. Con artillero, mejoraremos nuestra capacidad para utilizar las torretas del Rayjack. Con el primer rango, podremos ver un círculo de predicción de objetivos. Simplemente disparar en ese círculo, usualmente impactará en el enemigo en cuestión. A veces falla, quiero aclarar, pero usualmente funciona. También nos otorga puntería fija para la artillería del Rayjack, los misilitos. Con el segundo rango, tendremos un ángulo libre de 360 grados para poder disparar cuando estemos en la torreta. Usualmente tendríamos bloqueada la visión, pero en las torretas superiores e inferiores, cuando tenemos el segundo rango, ya no tendremos eso y giraremos libremente. El rango 3 es algo muy útil y es el Slingshot, u Onda de Archwing. Para acceder al mismo, deberán ir a donde les muestro y apretar la X. Pueden teletransportarse rápidamente a la zona si tienen el tercer rango de táctica. Una vez dentro del Slingshot, simplemente deberemos apuntar a una zona y mantener el click para salir lanzados a gran velocidad. También podemos apuntar a naves y ciertas entradas para perforar y entrar rápidamente, o golpear la nave y hacerles daño. Esto facilita bastante el deshacerse de la nave de tripulación, pero se pueden bogear como todo. El rango 4 incrementará el rango de atracción cuando estamos en archialas e incrementará levemente el rango de melee y el daño de las mismas. El rango 5 incrementará el daño del archicañón del Necramec. El 6 reduce la acumulación del calor al disparar las torretas. El 7 nos reduce el tiempo de enfriamiento de las torretas cuando se sobrecalientan y también extiende el rango del Slingshot un 50%. El 8 potencia aún más las archialas, aumentando un 25% su daño y tendrá 20% de fuerza de habilidad, rango y eficiencia. Recuerden que los buffs de archialas y Necramec, sacados de intrínsecos, también se trasladan a misiones fuera de Raijack. El rango 9 da algo interesante. Cuando se sobrecalienten las armas, si apretamos la R, la enfriaremos en medio segundo. Algo muy interesante para aquellas armas que se sobrecalientan con mucha facilidad. Onda, la de la casa Secti. Y por último, el rango 10 nos dará un auto-aim de 3 segundos al enemigo más cercano a la retícula, cuando apunteemos. Pero la torreta se sobrecalienta 20% más rápido. Pasemos ahora a Ingeniería. Este intrínseco es casi todo extra. ¿A qué me refiero con esto? Está basado más que nada en reabastecimiento y reparación. Al rango 1 aumenta la velocidad a la que reparamos los problemas que tenga la nave. Al rango 2 reduce el tiempo de espera de las cargas de apoyo aéreo. Al rango 3 nos permite reabastecernos de artillería. Al 4 nos permite recargar las domo, que es el láser frontal. Al rango 5 aumenta los rendimientos de la forja. Esto significa que gastaremos lo mismo para producir más recursos. También puede construir reparadores de casco que reparan la salud de la nave. Al rango 6 reduce el enfriamiento de cada forja. Al rango 7 aumenta aún más el rendimiento de la forja. Con este rango ya recibimos en total un mono del 50% de rendimiento extra. Con el rango 8 las defensas de las archialas se ven mejoradas. O sea, más salud, escudos y armadura. Con el 9 mejora la salud y escudos del necramec. Y por último, el rango 10 podremos reparar remotamente desde la pantalla táctica las brechas o problemas que surjan a bordo. Demora 5 segundos y gasta el doble de regualita. Y por último tenemos el intrínseco comando. Que al momento de la subida de este video, al menos, no posee rango 10. Cuando salga este último rango aclararé que hace en la descripción de este video. El intrínseco comando nos trae una tripulación al Rayjack. A medida que vamos subiendo de rango, en comando iremos desbloqueando más espacios de tripulación y puntos de aptitud. Que nos permitirán modificar el desempeño en ciertas áreas específicas de cada tripulante. Los tripulantes solo estarán activos cuando falte gente para completar el escuadrón. O sea, si jugamos solos, tendremos 3 tripulantes al máximo. Si jugamos con otra persona, solo 2 estarán activos y así por el estilo. El primer rango nos desbloquea el primer lot de tripulación y la capacidad de contratar con ticker en fortuna a nuestros tripulantes. Cabe aclarar que los tripulantes contratados saldrán más o menos caros dependiendo nuestra disposición con los sindicatos. Si somos aliados del sindicato al que pertenecen, nos cuesta la mitad. Si somos neutro lo normal y si somos enemigos el doble. El segundo rango nos permite darle un punto de aptitud a todos los miembros de nuestra tripulación. Estos puntos no se pierden si acaso despedimos a nuestros tripulantes. Al rango 3 se desbloquea el segundo slot. Al 4 se desbloquea el segundo punto de aptitud. Al rango 5 el tercer slot de tripulación. Al 6 nos dan el último punto de aptitud a distribuir. Al 7 nos permiten redistribuir los puntos de aptitud previamente asignados. Lo que significa que podremos modificar a PHN en que se desempeña mejor cada uno de nuestros tripulantes. Al rango 8 podremos utilizar solo para defender la nave a nuestros liches. O sea, no pueden pilotear, reparar ni andar de artilleros. Pero si atacarán a los enemigos que entren dentro de la nave. Tienen mucho más salud que los tripulantes regulares. Al rango 9 nos permitirá traer a un miembro de tripulación designado para apoyarnos en misiones que no sean de Raijack. Para que lo puedan invocar en la misión deberán colocarse en las herramientas para poder llamarlo. Y además deberán ponerle la opción en espera en la pantalla de tripulación. Hablando de esta pantalla de tripulación, podemos aquí también designar cuál es el puesto que debe llenar dicho tripulante. Que no sea un lich. O sea, ahí le ponemos cuál es el rol que debe llenar ya sea piloto, artillero, ingeniero o defensor. Para que el tripulante sepa lo que tiene que hacer. También esto podemos modificarlo desde la pantalla de tácticas dentro de la misión. Y luego nos faltará el rango 10 como dije anteriormente. Que lo explicaré en la descripción una vez lo activen. Un par de cositas más ya que estamos. Fíjense que claramente en la pantalla de entrenar podemos ver qué le da cada bonificación al tripulante. Ustedes elijan con cuidado. Para despedirlos pueden usar debajo la opción de contratos. Allí seleccionan y le dan finalizar contrato. Y creo que no me olvido de nada más. Y si me olvido de algo pregunten en los comentarios. Si el video les gustó recuerden darle me gusta. Y si el contenido les gusta pueden suscribirse para estar atento para los siguientes videos relacionados. Si les interesa también suelo hacer streams en Twitch, Warframe y lo que se me vaya aburriendo por el camino. Sin más que agregar gente me despido. Hasta luego.